Hola, yo soy Mariana, hoy es 31 de octubre y los invito a que vayan conmigo el Día de los Niños. Gracias por ver el video. 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 ¿Tú nos puedes contar de qué estás disfrazada y una historia de tu niñez? Estoy disfrazada de payasa. Una historia linda de mi niñez. Pues tengo muy buenos recuerdos. Lo que más me acuerdo fue que en alguna ocasión me disfrazaron de caperucita roja, con una capa roja que se destiñó y ese día llovió y pues literalmente terminé teñida de rojo el vestido, la cara, toda. Esa es la historia más chistosa que tengo relacionada con Halloween. Todos los niños y las niñas disfrazadas recibieron muchos refrigerios. La coordinación de deporte, cultura y turismo se ha vinculado con toda esta actividad en la organización, en la parte deportiva. Hoy tenemos el programa de hábitos y estribos de vida saludable del Deporte Nacional, realizando lo que llamamos la hora loca con los niños. Y pues lo que nos da nuestra alegría es darle felicidad, que los niños tengan esta felicidad de salir hoy indisfrazados, que no se pierda esta cultura de mantener todo este proceso que cada año se viene haciendo. Y que desde la coordinación y desde la alcaldía municipal y obviamente pues nuestro alcalde municipal, Aníbal Gustavo Ollofranco, siempre lo rescata y siempre saca todos estos eventos. Y más cuando son eventos que se van distribuidos, van directamente a los niños. Hoy tenemos varias rifas, tenemos unas anchetas, rifamos más de 40 anchetas que hemos estado rifando. Tenemos dos bicicletas que nuestro alcalde también quiso traer para los niños. Y pues la felicidad es que ellos estén acá, que estén felices y que estén disfrazados en esta actividad que tanto la esperan durante todo el año. Jimmy, ¿tú nos podrías contar de qué estás disfrazado y una historia de tu niñez? Bueno, a ver, hoy me tocó de pirata, pues disfraz lo escogimos de la coordinación, la coordinación la tenemos organizada en torno, la llamamos la Cueva Morgan. Y pues no, de mi niñez, a mí me gustaba mucho este día, yo era muy feliz siempre disfrazándome y vea, todavía lo estoy haciendo, tengo 32 años y todavía estoy feliz disfrazándome y todavía sigo siendo niño en muchas cosas. Espero que les haya gustado esta actividad, nos encontraremos en otra ocasión.